El buen tiempo, la mejora de la situación epidemiológica y sobre todo la ampliación del horario del uso de los veladores más allá de las 6 de la tarde ha propiciado un buen balance del primer mes de la temporada de caracoles. Así lo remarca la Asociación de Comerciantes Caracoleros de Córdoba, desde donde incluso aseguran que muchos propietarios han podido contratar más personal. En el sector también celebran que se puede hacer uso de la barra, que es donde más negocio generan, aunque este año los clientes han aceptado con buen agrado el uso de las mesas. Sin embargo, ese buen momento esperan y desean que se alargue lo máximo posible, porque si la situación generada por la pandemia empeora por una cuarta ola de contagios, el personal se vería abocado a no poder prolongar su trabajo.